hola hola amiguitos como están aquí estamos una vez más feliz navidad a todos blanca en tu cocina viene a traerles otra recetita bien facilita cuando tenemos un quemador y un comalito allá afuera vamos a hacer que una discada de carnes bueno en este caso no son mariscos mira yo voy a ocupar un paquete de tocino voy a ocupar una libra de chorizo voy a ocupar dos cebollas chiquitas que ahorita le vamos a quitar aquí esto cafecito que se les quedó dos cebollas chiquitas voy a ocupar poquita salsa de soy soya de esta voy a ocupar una lata de jitomate vamos a ocupar tres chiles de estos amarillos no sé cómo les dicen y voy a ocupar dos jalapeños mira ok y vamos a ocupar aquí son dos libras pero yo voy a poner nada más dos libras de carne picada de resola dos libras de pollo y dos libras de puerco de adobada pero yo voy a ocupar nomás una libra una libra y una libra porque ya hice más comidas y no quiero hacer mucho ok voy a ocupar ajo voy a ocupar sal voy a ocupar a sazonador de pollo y voy a ocupar paprika así que vámonos al comal allá para que veas que maris mariscado y perdón como les dije discada hoy allá está mi esposo esperándome ya ya quiero hacer mariscos y me gustan mucho ok pero los voy a hacer porque usted porque para que ustedes la hagan la receta que pero ahorita vamos a hacer esta discada de carnes ok vámonos para afuera a mira ya tengo también chiquito de árbol ahí preparado con cacahuate y azucar y toda la cosa bien rico así está ahí está en mi canal ya la salsa de esa ahí en mi canal está blanca en tu cocina para el que la quiera ir a mirar ok salsa de árbol con blanca en tu cocina así se llama entonces la salsa de aceite así que ahorita nos vamos a ir para afuera vámonos miren aquí ya estamos en el comal ya puse el tocino aquí es un comal grande que uso yo aquí para lo que yo uso y así puse el tocino a dorar bien qué bonita discada voy a preparar para navidad ustedes también la pueden hacer después para navidad año nuevo para lo que ustedes quieran ok vamos a esperar que se que se dore bien el tocino que mira aquí ya puse el chorizo y la cebolla también que se vaya dorando mi gente miren qué ricura delizcada vean nada más ok así que aquí vamos a dejar que se vaya dorando el chorizo bien rico que se dore poquito ok vamos a dejar que se dore poquito miren mi gente aquí está el chorizo con la cebolla ahorita vamos a a que se dore poquito y nos vamos a traer lo demás ok miren mi gente aquí está la carne picada de res ya hicimos el chorizo a un lado ahora que estamos haciendo la carne de res pero aquí le vamos a poner ajo vamos a ponerle ajo picado así para revolver ahorita todo ok vamos a ponerle un poco de paprika a lo menos así lo hago yo ok un poco de sazonador de pollo voy a ponerle un chorrito de la salsa de soy soya ok poquito y ahorita vamos a traer el norquiza de pollo para hacer todo esto vamos a dejar que se coza todo esto aquí bien doradito y regresamos ahora que hay mi gente miren aquí ya se está cociendo la carne de res ahorita le vamos a poner unos chilitos bien ricos miren dos chiles jalapeños y tres amarillos para que se vayan cociendo con la carnita que delicioso vean eh así que ahorita vamos a dejar que se cozan y regreso bien delicioso nos va a salir eh miren aquí tenemos los chiles ya tapados con la carnita ni se mira pero miren bien rico ok vamos a esperar un ratito para ponerle el pollo o la carne de puerco otro rato y listo ok vamos a mirar miren aquí pusimos la adobada mi gente esta es la adobada ahorita vamos a revolver todo y aquí le vamos a poner un poquito de cilantro para que sepa bien bueno ok con todo esto a esperar que se cosa y ahorita regreso contigo miren que hermoso esta quedando esta listada vean bien cocidito todo vamos a dejar que se siga cociendo un poquito bonito ahora lo que voy a hacer es echarle dos chiles pasillas en rajitas vean vean que delicia me va a quedar de esta carne asada oh my god vean nada nada más pico pico todo pa un lado para poner el pollo mira aquí esta todo el pollo ok todo el pollo ahora vamos a dorar el pollo mi gente ya no echamos nada de las grasas ni nada de la grasita que fue quedando del tofino y el chorizo y la carne así vamos a cocer el pollo ahora ok vamos a dejarlo que se coza y regreso ahorita contigo poquito caldo de pollo ok nada más poquito poquita salsa de jitomate ok poquita aquí al pollo para que se vaya cociendo bien rico y le vamos a mover poquito para que vaya cociéndose con la salsita de jitomate ok que sepa bien rico vamos a dejar que se coza ok mi gente miren aquí ya esta un poco cocido pero vamos a revolver todo para acá todo lo vamos a revolver con el pollo para en medio ok vean que rica riscada aquí vamos a dejar que se coza un poquito y le vamos a poner otro poquito de jitomate nada más y miren el ingrediente especial para que se coza bien cocido una mitad de una cervecita mi gente y ven que delicia y la otra no la tomamos pero no más yo ok ustedes no miren delicioso esto delicioso miren que rico se ve todo si miran lo saco para acá para que no se queme el comal y luego después ya lo vuelven a meter el cocedor ok aquí ya se está cociendo todo miren bien bonito ok ok miren ya está lista la discada ya no más esperamos que se le seque un poquito el caldo y listo para los tacos ok ahora pueden hacer para navidad año nuevo para cuando ustedes quieran esta discada está súper deliciosa buenísima ok así que ya ahorita nos miramos ahorita que la echemos a un sartén se las presento listo mi gente ya así que vámonos a comer ok miren aquí ya está la discada ya la vamos a sacar aquí en un stopper para hacernos taquitos y al ratito les muestro cómo salieron los taquitos adiós 5 i i Gracias.